Bueno, estamos retornando, amados, al tema. Vamos a levantar el tema de donde nos quedamos, que fue en la caca, ¿no? En el texto de Ezequiel, que habla acerca del estiércol, de hacer su comida con estiércol humano y que el Eterno le permitió hacerlo con estiércol de vaca, de animal, de vaca, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos en este pasaje, ¿verdad?, piensan que el Eterno le está dando a violar una ley de la bendita Torah, pero prácticamente, fíjese, si nos ponemos a pensar, a meditar bien, ¿qué es realmente lo que el Eterno le dice? Que es una representación de cuando va a cocinar con excremento humano, aunque ya después le permitió usar excremento de vaca, pero la representación era esta, que así se encontraba el pueblo. Se da cuenta en una manera que no era, vamos a decir, kosher, aunque vuelvo a repetir. Así también el comentario de Váfter y de Jope, también dicen, ¿verdad?, que el Eterno no le dijo a Ezequiel que quebrantara alguna ley, porque no hay una ley, al menos en las leyes de Kashrut, de la Torah, con respecto a uso de excrementos humanos para usarlo como combustible. Pero como quiera que sea, no es, vamos a decir, no es antojable, ¿verdad? Al menos que, pero hubo un tiempo en aquellos días que sí era necesario, porque no había madera, no había nada más, y entonces usaban excremento hasta humano, ¿no? Por ejemplo, el excremento de los animales, que usted sabe que al momento de que se pasa un tiempo, se seca y es como paja, y se usa como combustible, aún todavía en los tiempos actuales, y no se consideraba ritualmente impuro. Sin embargo, en el asedio, ya vamos a decir, cuando ya todo el ganado sería sacrificado para alimento, por lo que solamente se veían con la existencia del excremento humano como combustible. Y es lo que quería decirles ahí, que el pueblo comería pan inmundo. Por eso le mandó a hacerlo de esa manera, con excremento humano, porque era inmundicia lo que ellos iban a comer por causa de la violación de los preceptos del Eterno. Que siempre el padre, cuando ha mandado a sus profetas, pues tenían que hacer cosas que ellos a veces no querían hacer, porque eran personas que se guardaban en santidad, personas apartadas de toda contaminación. Y cuando ya aquí, mi abacados le manda a hacer eso, está terrible. Por eso le decía, ay Jehová, Adonai Jehová, y aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta ese tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Entonces era terrible, amados. Muchas veces el trabajar en la obra de nuestro abacados, pues tienes que hacer cosas que a veces no te agradan a ti. Y aquí es lo que estaba haciendo Ezequiel como profeta, pues estaba hablándole al pueblo de la tremenda contaminación y pecado que era abominable delante de nuestro abacados, de nuestro Padre Eterno. Así es, amada. Y bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que los judíos primitivos o el pueblo de Israel antiguamente, para llamarlo correctamente, ellos tenían, especialmente si usted cree en esta cuestión de tierra plana, creían que Jerusalén o Sion era el centro de la tierra. Ezequiel 38.12 nos da una referencia que surgirá de entre las naciones Israel, jubileos 8.19 también, que las naciones están alrededor de Israel. Y cuando hablamos entonces del monte Sion o Jerusalén, estamos pensando prácticamente en el ombligo de la tierra. En el ombligo de la tierra, o sea, el centro para el eterno Jerusalén es el centro de todo, de todo, no nada más de la tierra, sino inclusive usted se va al norte, ahí hacia arriba, pues obviamente si usted pudiera salir en el espacio exterior, el norte lo llevaría a la misma residencia del Padre, a donde está su trono. Entonces, es tremendo donde tiene su asiento. Pero bueno, por eso la ciudad de Jerusalén fue considerada Kadosh, ¿verdad?, por ser el centro de todo. Y entonces, pues obviamente fue importante para definir espacio, lo que era el espacio, que como se pensaba en la mente de Sadokita, que era muy importante estar en el lugar correcto y hacer en el tiempo correcto un oficio que se consideraría sagrado con esas dos cuestiones principales, hacer el espacio correcto, el tiempo correcto, y estarías haciendo un acto sagrado. Así que, pues vemos entonces, amados, que la cuestión de la pureza y la impureza antes del año 70, que fuera destruido el templo, antes de esa fecha cuando el futuro emperador Tito quemó la ciudad, el templo era el único lugar oficial para que los israelitas pudieran hacer sacrificios y adorar al Eterno. Recuerde, en toda esta enseñanza que hemos estado cubriendo, inclusive en la Keilah de Yehoshua, cuando he dado la enseñanza de los Sadokitas, entendemos entonces que el templo, la función básica y esencial y primordial del templo era que el templo purificaba. Y por eso las piedras se tenían con gran valor y aprecio, porque todo el que fuera al templo podía ser purificado. Ahora, ¿qué hicieron los rabinos y los fariseos de ese tiempo? Que solamente si tenías vasijas de piedra, te podían valer la purificación. Si no, no. ¡Hola! Y aún todavía llegaron al exceso de decir que la ofrenda, que el altar, si jurabas por el altar no era nada, si jurabas por el templo no era nada, que era lo que tenía el altar sobre él, o el oro del altar o del templo, lo que valía. Y bueno, como decían, que no era nada, pues dijo mi Yeshua, que sería destruido. Sí, claro. Y es lo que pasó. No lo valoraban, no valoraron el valor de lo que era el templo ni el altar. Entonces, ¿qué hizo mi abaca 2? Dice, que le dijo mi amado y dijo, yo cuando todos estaban admirando las tremendas piedras, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que está pasando? No valoramos lo que nuestro abaca 2 nos da, pues lo vamos a perder. Por eso es tan importante valorar lo que él nos da. Claro, y así sucedió, porque muchos critican a Yeshua de que, ay, no, y ahí está el muro de Jerusalén, donde el muro de los lamentos, donde todos los judíos oran, y es el lugar principal del templo. No, no, eso era la fortaleza Antonia, lo que quedó, pero del templo, como dijo Yeshua, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que de ahí vemos entonces que Herodes extendió el monte del templo hacia el norte, el sur y especialmente hacia el oeste. Y entonces, extraer y moldear piedras que pesaban decenas de toneladas, amados, en ese tiempo, exigió, pues, contratar a los mejores ingenieros del mundo, a esclavizar a miles de personas y mover enormes piedras desde la cresta noroeste de las colinas de Jerusalén a través del norte, de la ciudad que viene a llamarse Alta. Y a través del valle transversal, entonces, a través de los mercados, sobre el valle Tiropeón y hasta el muro de la contención occidental, donde se pueden ver hasta el día de hoy, Herodes también construyó lo que le llaman la enorme puerta de la ciudad alta, sobre el arco de Wilson, le llaman, y las escaleras monumentales sostenidas por el arco de Robinson, así le llaman también, las elegantes entradas del templo y los cuatro pórticos, que son salones con columnas, edificios grandísimos, amados, que, 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 wow, fue tanta la gloria de ese templo, que, que, posteriormente, ¿verdad? Porque le llaman el templo de Salomón, pero fue realmente un templo reconstruido de la primera versión, que prácticamente también el pórtico de Salomón, ¿verdad? Lo que era ya no parte prácticamente del templo, sino que estaba a las afueras de las estructuras asmoneas, que abarcaba, sí, el monte del templo, pero el pórtico real, entonces, del sur fue aclamado por Josefo como la estructura más magnífica construida por Herodes. O sea, que era una belleza, algo tremendo, impactante. No era cualquier cosa, amados, tener en presencia, estar allí, y ver ese templo tan majestuoso, que era, era tremendo. Cientos de, imagínense, cientos de koanim, de sacerdotes, contemplaron la renovación y la purificación de ese templo. Las sofisticadas procesiones sacerdotales al santuario estaban bien coreografiadas, no era, a ver, a ver, vamos a caminar como animadores, animales todos, ¿no? Sino que había un orden excelso y las instalaciones del mismo templo, pues, obviamente, incluidos los mecanismos que era de bronce, todos los utensilios, mecanismos para pompear el agua pura para el templo, para que los sacerdotes pudieran lavar las manos, los pies, pues, a menudo eran gigantescas y magníficas pilas construidas que se quedaba la gente anonadada. Y los judíos ricos proporcionaban los adornos necesarios, como puertas de bronce, muy pesadas, candelabros, hechos de oro macizo. Entonces, Josefo nos da una reseña. Cuando dice, un sacerdote que experimentó el templo de Herodes, afirmó que el templo de Herodes era la obra más admirable de todas las que había visto en toda su vida. Allí en guerras de los judíos, 626, perdón, 6267. Así que, sorprendentemente, amados, a la luz de los descubrimientos arqueológicos en el monte del templo y sus alrededores, pues, la descripción de Josefo ya no parece excesivamente exagerada, ¿no? Como vamos a decir en un tiempo, pues, que nosotros conocimos acerca del templo, o sea, no sé si algo bonito, pero nunca imaginamos todo el trabajo. Todas esas excavaciones que comenzaron ahí en Jerusalén, posteriormente, hablando del templo de Herodes, fue recordado como el más espléndido de los edificios y que tanto que ahí en Babá Batrá, 4a, en la halajá de nuestros hermanos de Judá, dice, quien no ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto una estructura hermosa en su vida. Oiga, estoy seguro que si existiera en el tiempo actual, lo considerarían una de las maravillas, ¿cómo le llaman? del mundo. Del mundo. Hay algo así, maravillas del mundo. Algo así, ¿no? Como por lo que son las cataratas, los jardines colgantes. Ahora, yo estoy seguro que ya le hubieran dado esa calificación, una de las más grandes maravillas del mundo. Pero bueno, entonces, amados, el entusiasmo de José, lo podemos ver cuando él escribe sobre el templo, es notable a la luz de la arquitectura monumental contemporánea, por ejemplo, en Alejandría, en Pérgamo, en Atenas, en Roma. Y además, José había viajado fuera de Palestina, había estado en Roma, había estado en muchos edificios monumentales construidos por César Augusto, pero jamás dijo de esos edificios lo que dijo del templo. Aleluya. Así que, desde el exilio de Babilonia, en el siglo IV, los sacerdotes de Jerusalén se hicieron poderosos, ya que no había rey en Israel, y sin darse cuenta, el rey de Herodes lo que hizo fue que, pues, le dio mucha autoridad a esos sacerdotes, oiga, que, bueno, entre comillas, ¿verdad? Sacerdotes, porque en realidad, pues, eran gente rica, gente poderosa, y gente que estaba ya dictaminando una halajá, una regla de conducta, que ya se habían olvidado del precepto principal. Entonces, pues, obviamente, que, como sabemos, entonces, Josefo y la Mishná, cuando habla acerca de las áreas dentro del monte del templo, se les atribuían niveles ascendentes de pureza, ¿verdad? por toda esta, vamos a decir, toda la labor, toda la pompa, ¿no? Y, y realmente, mucha gente, pues, también se deja llevar por ello, ¿no? La pompa. Pero bueno, hablando de los gentiles, hablando de las mujeres que estaban impuras en su mes, y los que padecían enfermedades, solamente podían entrar hasta el atrio exterior, oiga. Así que, los gentiles que avanzaran más, perderían la vida. Y había inscripciones, letreros, en la, vamos a decir, antes de la entrada todavía del, del, del templo, que en griego que decía, y en latín que decían, el que, fíjese, fíjese cómo decía, extranjero, o sea, atención, extranjero, no entres por la reja, y el tabique que rodea el templo, el que se ha atrapado, no tendrá más culpa que él mismo de su muerte. ¿Se da cuenta? El templo era para purificarse, y no podían entrar para la purificación, y por eso Yeshua los criticó tan fuertemente. No es que, ay, pero que Yeshua o tu Jesús estaba en contra de los rabinatos, y el rabinato es la autoridad máxima. Son los mismos fariseos de antaño, por favor, y son los que, como dijo la moral, leyó el texto, no entran ni dejan entrar, y cuando hacen un prosélito, lo hacen más hijo del infierno de lo que ella era. Así que, amados, es tremendo, es tremendo. Eso mismo pasaría si en estos tiempos se pudiera construir otro templo. No habría ninguna diferencia de lo que antiguamente había. pero ahora por eso nuestro Padre Eterno, nuestro grande amor, nos trajo la purificación, nos dejó su santo espíritu, su ruacocheo que está en nosotros, que nos limpia de toda contaminación. Para él, nosotros, su pueblo, que guardamos sus mandamientos, los mandamientos que mi abacado es Dios, no los mandamientos de hombres, estamos limpios. Para él, estamos limpios. Por eso, amados, es tan importante que nosotros como vasijas de barro que somos, porque somos frágiles y tenemos que entender eso, tenemos que guardarnos, guardarnos, como dice, con temor y temblor, porque somos vasijas de barro, podemos quebrarnos en cualquier momento. Es tan importante eso, poner atención en lo que hacemos. Así es, amada. Entonces, amados, pues fueron tantas las legislaciones que formuló el Rabinato de ese tiempo, recuerden, son los mismos fariseos de ahora, o de antaño, perdón, el Rabinato, que inclusive había una regla que decía que el baño, no debe de haber ningún baño, oiga, para el uso de sus necesidades, cerca del templo. Imagínense, imagínense que un cohen esté trabajando verdaderamente ahí y todo y en la bodá y que no pueda usar el baño, que tenga que salir afuera, ¿me entiende? Entonces, pues obviamente llegó el momento donde ya no decía la halajá que los gentiles todos estaban puros porque no tenían, no tenían, no estaban bajo el, ¿cómo le llaman? La reglamentación misma de ellos, sino que ahora en Ida 34a empezaron a decir los gentiles transmiten la impureza, oiga, o sea, empezaron a declarar que los gentiles eran impuros y las fuentes rabínicas reconocen plenamente que es de autoridad humana esta cuestión solamente de hacer a un a un gentil impuro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hacía impuro? Que no se sometían a las reglas de ellos y es precisamente la lucha que tuvo nuestro amado Yehoshua contra ellos. Nuestro amado Yehoshua resistió estas nuevas normas de pureza que ellos habían formulado y condenó las que a su juicio pues obviamente no tenían nada que ver con la Torah. Así que el acoso de parte de ellos a nuestro amado Yehoshua quienes controlaban el templo definió prácticamente la vida de nuestro amado Yeshua en sus tiempos y los sumos sacerdotes enviaban oiga bien como dije anteriormente ya les había dicho enviaban espías escribas y fariseos dice la escritura de Jerusalén eran enviados a otras regiones de la antigua Palestina para administrar y controlar las nuevas promulgaciones de pureza enviaron entonces espías a la Galilea baja a asegurarse de que todos los judíos cumplieran con las nuevas normas que ellos habían establecido de pureza y de santidad ahí también podemos leer en Marcos vamos al pacto renovado los escribas que bajaban de Jerusalén decían está poseído por Belsebúr a nuestro amado Yeshua oiga y entonces cuando los fariseos allá en Marcos 7 1 dice se reunieron con él con algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén de Jerusalén se da cuenta los enviaban lejos para investigar a ver si se estaban cumpliendo estas reglas vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos sucias oiga estaban en el chisme estaban en todo entonces que según ellos comían sin lavarse pero fíjese bien porque tenemos otra escritura que nos comprueba que si se lavaban pero no conforme a la tradición de los ancianos lo que estamos hablando que ellos ya habían promulgado y que le daban más valor a eso que a la bendita Torah entonces dice Marcos 12 13 enviaban a Yeshua o enviaron a Yeshua que son los fariseos y algunos de los herodianos para atenderle una trampa o sea que los mandaban a propósito para hacerle caer así que Marcos 11 27 dice los saduceos buscaban sorprender a Yeshua con una con una pregunta o sea siempre con una pregunta preguntándole a ver si caía a ver me entiende entonces esto fue así como nuestro amado Yeshua vivió bajo bajo ese vamos a decir esa vigilancia de esta gente que se consideraba muy santa muy kadosh pero que realmente por dentro estaban pudriéndose quiero compartirles un escrito que que no es es apócrifo pero para nosotros la palabra apócrifo es muy diferente a como la gente lo entiende apócrifo para nosotros es que son reservados para los escogidos porque fue el rabinato quien los escondió y se los reservaron ellos mismos como el libro de Noh de Yerashar etcétera etcétera pero esto tiene que ver con una cuestión amados que este texto apócrifo encontrado en Egipto es un pequeño fragmento de pergamino que fue hallado en 1905 se llama Oxigus Oxignus no sé muy el egipcio amados me van a perdonar pero es Oxignus o algo así Papirus que es habla de papiro así que algunos eruditos rechazan el texto como que no se puede valorar históricamente etcétera etcétera verdad y que obviamente es representativo de evangelios que se escribieron más tarde ustedes saben como hablan de los apócrifos pero esta historia la encontramos y dice de la siguiente manera entonces Yeshua o Yehoshua los tomó consigo y los llevó al mismo lugar de purificación y andaban por el templo fíjese bien no es cierto que a nuestro Yeshua le decían bastardo y porque andaba en el templo si ningún bastardo podía entrar en el templo se da cuenta o sea que esta cuestión era de la minoría de esta gente rica que estaba promulgando sus propias cuestiones muy diferente a lo que la Torah dictaminaba entonces sigue diciendo este papiro dice y un fariseo aleluya un fariseo dice que viene era un sumo sacerdote llamado Levi salió al encuentro de ellos y le dijo al salvador quien te ha dado permiso para caminar en este lugar de purificación y mirar estos vasos sagrados cuando no ni siquiera te has bañado o sea hablando de la mikveh entonces y tus discípulos no se han lavado los pies pero tú has caminado en este templo en un estado de impureza mientras que nadie dice más nadie más entra o se atreve a ver ni siquiera estos vasos sagrados sin haberse bañado y cambiado de ropa entonces el salvador se puso en pie con sus discípulos y le respondió estás tú estando aquí en el templo estás limpio y dijo él claro que si estoy limpio porque me he bañado o sea en el estanque de david y he bajado por una escalera y he subido por la otra saber a lo que se refiere entran por una escalera los impuros y se hacen la mikveh y tienen que salir por la otra escalera eso es lo que comúnmente se hace en una mikveh por la otra escalera que sale ya puro supuestamente bueno pero fíjese lo que le está diciendo aquí entonces le dijo tú eres limpio si yo me bañé en el estanque de david entré por una escalera y salí por la otra y me he puesto ropas blancas y limpias entonces vine y vi los vasos sagrados entonces dijo el salvador dijo yeshua hay de vosotros ciegos que no veis tú que has lavado en estas corrientes de agua que hasta los perros y los cerdos han sido echados de noche y día que se han lavado y frotado su piel exterior que también las rameras y las flautistas ungen lavan y frotan aquí sus ropas y todo embelleciéndose para las concupiscencias de los hombres mientras interiormente están llenos de escorpiones y de toda maldad pero yo y mis discípulos a quienes acusas de no habernos bañado hemos sido sumergidos en las aguas de la vida eterna que también vienen esas aguas del cielo así que pues dado amados de que el texto probablemente se compuso en las primeras décadas del siglo dos entonces pues se puede uno imaginar fácilmente que el documento es un comentario expansivo sobre lo que son lo que conocemos los evangelios que encontramos la misma retórica de nuestro amado yeshua en contra de los prushim de los fariseos en cuestiones de la santidad que ellos profesaban que era muy diferente a la santidad que la bendita tora demanda de uno se da cuenta una cosa es los tacanot los mandamientos de hombres y otra cosa son los mandamientos del eterno amén amén por eso aquí vemos en segunda de corintios al apóstol pablo hablando y diciendo en el capítulo cuatro dos dice antes bien hemos renunciado dice a lo oculto y deshonesto que es lo que se llaman los fariseos no andando con astucia ni usando la palabra de dios con engaño sino que por la manifestación de la emet de la verdad nos recomendamos nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de dios que si nuestro evangelio o sea está aún encubierto para los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este mundo seguramente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de mashiach el cual es la imagen de dios quien es mashiach la imagen del elohim invisible porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a y nosotros vuestros siervos por yeshua porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de yeshua en la faz de yeshua hamashiach que hermoso amados que hermoso amén amén aleluya tremendo que tremendo bueno vamos a seguir esto así rapidito porque el tiempo es apremiante pero bueno que hemos aprendido hasta ahorita que realmente el la labor del templo era purificar a la gente y estos pues ya habían establecido otra forma de purificación entonces vemos también supuestamente a yeshua como quien dice caminando en el templo en estado de impureza según ellos cuando ya ellos mismos habían elaborado aunque fuera gentil no estaba impuro pero bueno se contradecían en sus enseñanzas así que obviamente pues es tremendo no porque que es la voluntad del eterno vamos a leer ahí lo que lo que dice salmo 86 9 todos los gentiles que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti Yehová y glorificarán tu nombre donde cree que tenían que venir estos gentiles a Yerushalayim pero también había la oportunidad como les recomiendo el tema del azucar David donde él todo ahí ya David había permitido que todos pudieran acercarse al arca verdad porque antes no era permitido y nada más porque por estas ciertas élites pero después David dijo todo mundo puede venir aquí verdad cuando se encontró con el arca él propiamente pero la escritura lo dice mire Romanos 15 9 al 12 dice y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles fue la labor de nuestro amado Yeshua y cantaré a tu nombre y otra vez dice regocijaos gentiles con su pueblo cual pueblo el pueblo de Israel entonces vemos entonces que sigue diciendo y otra vez alabada al eterno a Jehová todos los gentiles y dadle gloria a todos los pueblos y otra vez dice Isaías saldrá raíz de Isaías y el que se levantará para reinar sobre los gentiles los gentiles esperarán en él o sea la voluntad del eterno amados era para que los gentiles le conocieran y pudieran también ser purificados para eso murió Yeshua también y es a donde vamos a entrar en el siguiente tema que Yeshua lo que vino a hacer realmente es ya establecer un templo nuevo completamente no hecho de piedras ahora como las que conocemos conocemos del templo que como fue construido y esas vasijas de piedra ahora el templo está compuesto de piedras vivas oiga y vasijas de barro aleluya así que amados es tremendo por eso cuando al apóstol Pablo se le dio la ordenanza de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles pues él estaba ahí enseñándoles y vemos que tuvo su lucha fuerte que cuando él tenía que decirles acaso no es Dios de los gentiles o solamente que de nosotros no también es Dios de los gentiles entonces él estuvo ahí luchando para llevar las buenas nuevas de salvación a todos como hasta el día de hoy siempre se está hablando de que solamente la Torah guardar los preceptos del eterno son para los judíos no no es así amados es para todo aquel que busca de mi padre eterno su voluntad es que nosotros guardemos sus preceptos sus mandamientos que son vida para nosotros porque es una instrucción de vida nos aparta de toda contaminación para que estemos preparados para su venida amén y así también lo enfatizó Pablo allá en romanos capítulo 9 verso 23 al 26 donde dice lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria es decir nosotros a quienes también llamó no sólo de entre los judíos sino también de entre los gentiles como también dice o sea a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y a los que no eran llamaré amada mía y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo allí serán llamados hijos del dios viviente aleluya que bendición amados que tremenda labor fue la que yeshua vino a hacer una lucha terrible amado hasta la muerte porque por eso murió para que realmente se dieran cuenta que la santidad se encontraba en la manera que la Torah lo dictamina y lo exige no en la forma en que los fariseos y el rabinato de ese tiempo había establecido entonces pues que tremendo porque los kuhanim de ese tiempo estaban molestos por el trato aparente y desdeñoso de nuestro amado Yehoshua porque no se sometía a sus reglas y a toda esta cuestión de rituales de purificación etcétera etcétera que ellos habían inventado entonces pues obviamente nuestro amado Yeshua tenía un concepto y una comprensión completamente diferente de lo que era la pureza la santidad la purificación y obviamente cuando leemos los libros de los de los discípulos pues vemos que también los principales sacerdotes estaban alarmados por el entre comillas el ego de nuestro amado Yeshua y por no reconocer que sólo ellos eran los sacerdotes elegidos del eterno porque es lo que ellos querían realmente reconocimiento y obviamente eran los únicos según ellos y hasta ahorita su halajá está establecido de que solamente ellos pueden interpretar correctamente la Torah entonces eso era pues para ellos algo que verdad Yeshua era un rebelde porque no se sometía a lo que ellos estaban dictaminando a las leyes de pureza que ellos habían establecido así que no sólo los judíos relacionados con las leyes de pureza desarrolladas por estos sacerdotes del templo sino también los sectarios oiga opuestos al culto del templo o sea porque ya acuérdese que hay una línea de sacerdotes que pues ya no pudieron fungir como sacerdotes y se fueron de allí del templo pero otros se dieron a hacer unas sectas sectas se formaron varias sectas donde no estaban de acuerdo con lo que en el templo estaba aconteciendo y obviamente desarrollaron y siguieron reglas de pureza semejantes que incluían también vasijas de piedra y por eso vemos esto en las cuevas de Qumran y todo eso pero según los rabinos las vasijas de piedra siempre protegen contra la impureza pero según el documento de Damasco allá en el documento 12 del verso 15 al 17 las vasijas de piedra no brindan esta protección cuando entran en contacto con el aceite o sea una entre ellos ya había una diferencia pero algunas de las vasijas de piedra que le llamaban calal requerían un tono grande que pudiera dar forma un torno perdón grande gigante que podía dar forma a la piedra oiga bien que pesaba 10 toneladas solamente para la estructura oiga bien del templo de Salomón lo que llaman el templo de Salomón estas piedras de mínimo pesaban 10 toneladas eso es bastante peso y las tenían que moldear si tenían que hacer las redondas o las tenían imagínense el trabajo así que las vasijas de piedra típicamente datan de la época también de Herodes el grande hasta la destrucción del templo donde su producción cesó con el incendio de Jerusalén por Tito en el año 70 y el uso de ellos también cesó con la derrota de Bar Corchba que entonces esas vasijas de piedra pues estaban íntimamente conectadas con el templo por eso dejaron de usarse sus industrias de apoyo que fabricaban las vasijas de piedra y la pureza exigida por el culto también terminó entonces amados pues a la entrada del templo se colocaban grandes vasijas de piedra ya les dije se llamaban les decían halal que con las cenizas de la vaca roja pues ahí la mantenían supuestamente para la purificación recuerde el ritual de las cenizas de la vaca roja pero con la pérdida entonces del templo de los sacrificios pues esa práctica también cesó y si nos ponemos a investigar pues también los como le llaman osarios que son donde guardaban los huesos también eran de piedra entonces vemos ahí en el primer libro de Noc y en el libro de jubileos junto con la mayoría de los documentos redactados en Qumran estipulan que todos los judíos que siguen el calendario lunar estaban contaminados por el otro lado entonces vemos amados que ellos tenían una santidad externa o sea no se daban cuenta de la verdadera santidad que demanda la escritura se da cuenta o sea tales judíos decían dicen los escritos no están en sincronía con el ritmo del cosmos celebrando las festividades y el shabat en los momentos equivocados así que jubileos especifica que el shabat es kadosh y junto con la liturgia angélica indica que los ángeles observan ese shabat en el cielo y algunas obras que la Torah legisla que el templo no pueden entrar aquellos en el templo no pueden entrar aquellos que estén vamos a decir impuros especialmente el sordo el ciego el leproso y el bastardo oiga pues le están cerrando la puerta a todos por eso Yeshua decía ni entran ustedes ni dejan entrar a nadie porque para qué entonces va a venir un sordo para qué va a venir un ciego al templo sino para recibir esa purificación y ser sanado se da cuenta la importancia del templo ellos habían perdido esa importancia que le empezaron a dar mejor a las vasijas y a las ofrendas que antes que al mismo templo y antes que al mismo altar entonces qué tremendo no cree usted porque también empezaron a cerrarle la puerta a todos no sordos no ciegos quería pura gente perfecta entonces se da cuenta qué terrible así que pues con relación a esto Yeshua verdad empieza a hacer esa corrección y ese dar esa instrucción a sus discípulos oiga porque también los discípulos caían en esa en esa cuestión de repente pero pongámonos a pensar nada más para hacer estas las pirámides de Egipto digamos cada piedra pesa 60 toneladas de una pirámide oiga bien 60 toneladas pero fíjese bien la majestuosidad del templo una piedra del templo pesaba de menos 570 toneladas haga la diferencia 60 toneladas de una piedra de pirámide o 570 toneladas de la de una piedra del templo era algo majestuoso algo tremendo y aún así no quedó piedra sobre piedra oiga qué tremendo así que pues obviamente nos interesa esta cuestión no nos fascina la historia muchas veces refractada en los relatos que encontramos por ejemplo los talmidín los discípulos de Yeshua que vivían en la parte baja de Galilea conocían conocían perdón que había casas que estaban hechas de piedra generalmente de basalto y estos bloques de basalto pues pesaban de menos 500 libras algo pesado para una sola persona pero quedaron asombrados ellos cuando este templo había ya estaba en su magnificencia de hecho pues obviamente Marcos ahí 13 1 nos hace ese relato donde dice y saliendo Yeshua del templo uno de sus discípulos le dijo mira maestro qué maravillosas piedras y qué maravillosos edificios se da cuenta y pues de hecho lo eran no estamos diciendo que Yeshua no apreció el templo claro que sí pero había un oiga bien programa que se debería de cumplir que esta cuestión ya física no iba a ser realmente lo más importante sino que ahora él iba a levantar un templo muy diferente al templo que construyó vamos a decir que se edificó en el desierto y que también se reconstruyó en el tiempo de Herodes entonces pues obviamente a mi Yeshua con ese amor que le tenía al templo lo encontrábamos en el templo le enseñaba también le perdón le gustaba enseñar en el pórtico de Salomón que es la sala de columnas tan magnificientes que los discípulos también admiraban al muro este del templo y se cuenta entonces que Yeshua declaró al sumo sacerdote Caifás estas palabras siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los Yehudín todos los judíos entonces amados que tremendo porque pues Yeshua estaba de parte de las de las masas pero cuando él se reunía pues ya esta separación ya estaba por eso dice donde se reúnen todos los judíos ¿por qué? porque había habían separaciones en el templo y no podían entrar los Goim mis hermanos mesiánicos que están ay que el tercer templo que quiero ir a ofrecer Corbanor y que no sé qué no saben nada de esto ¿verdad? que van a tener un lugar especial para los Goi ahí van a estar mezclados con los que tanto critican ellos ¿verdad? que los gentiles son paganos pues van a estar entre ellos ¿verdad? entre puro gentil pero bueno a lo que voy es esto pues ahí Yeshua también en el pórtico de Salomón también él enseñaba le gustaba proclamar las buenas nuevas de salvación ahí en el en el templo pero dando la enseñanza correcta amados de que todos él él no hizo a un lado al ciego no hizo a un lado a la ni siquiera a la prostituta ni 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 al sordo todo lo contrario se les acercó y comprendió realmente la labor que el templo debería de cumplir pero que estos fariseos ya habían cerrado la puerta a esa a esa forma de purificación que la Torah nos exige así que amados muchas veces el pueblo se fija en lo físico en en cosas que que no son en verdad como vemos aquí cuando hablaban del templo dicen lucas 21 y a unos que hablaban del templo de que estaba adornado de hermosas piedras y es lo que iban ahí a mirar la belleza del templo porque quizás porque tampoco los dejaban entrar estaban afuera del templo solamente podían podían mirar lo hermoso de las piedras porque no tenían entrada por tantas reglas que había entonces no había forma de que ellos pudieran entrar a recibir esa sanidad que ellos esperaban porque eran ciegos eran sordos eran mudos o tenían como aquella mujer del flujo de sangre como aquellos ciegos como toda esa gente que estaba afuera y lo único que podían admirar pues era la belleza que tenía el templo pero no recibían la sanidad porque no había entrada para ellos por eso mi mamá oye Joshua les dijo en cuanto a estas cosas que veis días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada así que cuando algo ya no va a estar allí haciendo la voluntad del padre específicamente pues va a ser derribado lo mismo que pasa con aquellos que comienzan o tienen un llamamiento a servir al padre con todo su corazón pero por la avaricia por la avaricia porque viene el enemigo y llega la avaricia y por causa de la avaricia terminan siendo destruidos perdiendo toda la bendición que el padre tenía para ellos es lo mismo el templo ya no lo valoraban no valoraban el altar no valoraban lo que era en verdad importante entonces por eso mi haba tuvo que permitir que ese templo fuera destruido porque principalmente la salvación había venido y no hicieron caso que hicieron todo lo que estaba haciendo de reforma nuestro amado Yehoshua no pudieron comprender que era el Mashiach no pudieron comprender que era la misma presencia de nuestro abacadoso caminando por esta tierra porque es lo que era quien es el que está en el hijo pues es el mismo padre su ruag su presencia estaba allí claro estamos hablando amados de que no estamos diciendo que Yehoshua no amara el templo él lo amaba pero al ver ya las élites que estaban tomando control y haciendo lo que no era correcto pues y aparte pues porque tenía que acontecer de esta manera amados tenía que venir el mismo salvador como él lo prometió en el tiempo de antaño y tenía que hacer esa salvación pero recuerde sin dejar a un lado el templo que ahora somos nosotros el que los formamos porque para eso era el templo para purificar a la gente y ahora nosotros como templo como piedras de un templo que se está construyendo vivo purificamos a la gente a través de nuestro mensaje y es lo que dijo mi amado Yehoshua destruyan este templo cuando hablaba de él mismo destruyan este templo y en tres días lo levantaré y lo levantó de piedras vivas así que Yeshua sí tenía un amor por el templo por esas piedras también como no verdad porque inclusive tenemos ahí un texto un salmo donde dice tú te levantarás y tendrás compasión de Sion porque es tiempo de apiadarse de ella pues ha llegado la hora ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo se da cuenta y las naciones temerán el nombre de Yehová y todos los reyes de la tierra temerán a tu gloria y luego entonces amados con relación a esto Yeshua también vemos como dije anteriormente los reprendió porque decían que el altar no era nada pero que la ofrenda que estaba sobre el altar era lo que importaba o el oro de lo que era verdad como dicen insensatos ciegos porque es más importante el oro o el templo que santificó el oro se da cuenta el templo era lo que purificaba lo que santificaba y no necesariamente toda la rudimentaria que ellos sabían le exigían a la gente y que hasta espías tenían para ver si cumplían con esas exigencias entonces pues por eso les da duro nuestro amado Yeshua hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando por la hipocresía que ellos tenían entonces pero era de parte del padre porque ahora el nuevo templo tenía que ser edificado y esto era por medio de nuestro amado Yeshua verdad porque él cuando dijo destruir ese templo estaba hablando de su cuerpo pero al momento de destruir su cuerpo él realmente se iba a convertir amado en la piedra angular de este gran edificio que ahora se estamos construyendo como creyentes en el Mesías él es la piedra angular la piedra principal de este monumento más excelso que el templo de Herodes aleluya ahora ya no son piedras magníficas y hermosas ahora somos piedras vivas quienes formamos ese templo entonces así también dice Hebreos 9.11 pero cuando Mashiach apareció como Coen Hagadol de los bienes futuros como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto Mishkan o templo no hecho con manos es decir no de esta creación y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre ahora ya no hay middle man en otras palabras no hay hombre de en medio como le llaman en español middle man que son de esas que te van a vender una aseguranza pero no es la compañía la que te lo está vendiendo es el vendedor de la aseguranza ese es el hombre de en medio aquí ya no hay middle man aquí ya no hay verdad aquí el Coen Hagadol es nuestro amado Yeshua quien traspasó los cielos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros acá ya no necesitamos un sumo sacerdote no necesitamos un templo físico porque ahora el templo lo formamos nosotros como piedras vivas amén y mi nuestro amado Yeshua como sumo sacerdote está en el templo que está en los cielos no está aquí no es un templo hecho por los hombres es un templo que está en los chamay en los cielos y él es el que intercede por nosotros él es lo que es rey sacerdote así es amada entonces amados es tremendo porque esto estaba previsto en Jeremías oiga bien 3 15 nos habla acerca de la importancia del templo y la santidad que residía en él en donde en la misma arca y que resguardaba la arca en su interior pues obviamente las tablas del pacto los mandamientos de Dios era lo que protegía el arca y a la misma vez el templo protegía el arca y el arca protegía las tablas del pacto o sea los 10 mandamientos el pacto del eterno la Torah en otras palabras pero mire lo que dice Jeremías 3 15 entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia y sucederá que en aquellos días cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra oiga bien quiere decir que esto es habla de expansión de extenderse dice declara Jehová no se dirá más arca del pacto de Jehová no les vendrá la mente ni la recordarán no la echarán de menos tampoco ni será hecha de nuevo una vez más cuando dice y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne quiere decir que las leyes del eterno esto que tanto el arca protegía y que el templo protegía y que de allí extraían la santidad la pureza ahora se encuentra en nuestros corazones y en nuestras mentes y ahora nosotros tenemos ese oficio el de purificar el mismo oficio y propósito que el templo tenía ahora lo tenemos nosotros purificar a esta gente que viene y todos tienen entrada ciegos sordos mudos por eso Pablo dice examínense cada uno no sea que vayan a participar de locador sin haberse examinado primero así que amados todos todo mundo tiene esa entrada esa oportunidad de llegar y ser limpio por eso lo podemos ver aquí en la que la dijo cuando las personas comienzan a escuchar radio shalom la estación con el ruag porque con el ruag amado porque es él el que está limpiando los corazones y podemos escuchar milagro tras milagro de personas que nacen de nuevo porque es el espíritu el que transforma los corazones porque la palabra comienza a entrar y a limpiar porque es la que limpia la palabra de vida que es tan importante amados que pongamos atención para que nuestro abacados quite eso ceguedad cuando las personas llegan sordas y ciegas pero conforme la palabra va llegando a sus vidas ese aceite fresco ese ungüento de vida comienzan a ser transformados así es que ya no necesitamos un templo hecho de piedras tuvo su gloria en el tiempo pasado pero fíjese lo que dice aquí en hebreos habla acerca precisamente donde dice déjeme ver donde ya lo perdí creo que es bueno primera de Pedro dos cuatro dice y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante del eterno también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual como templo para un sacerdocio santo oiga bien hablando de la pureza que Yeshua les enseñó a sus discípulos aquí Pedro lo recalca pues para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al eterno por medio de Yeshua jamás oiga pues esto se encuentra en la escritura y aquí pongo en Sion una piedra escogida una piedra angular preciosa y el que crea en él no será avergonzado esta es oiga bien de un valor precioso sigo leyendo pues para vosotros los que creéis pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores esa piedra ha venido a ser la piedra angular aleluya aleluya oh Yeshua eres hermoso eres hermoso oiga bien que poderosa escritura está hablando acerca de que los que no creyeron que eran los que perseguían y mandaban espías a Yeshua para ver si estaba cumpliendo su rito de purificación ahora se encuentran en el lado opuesto de la mira porque ellos desecharon la piedra angular verdadera de un templo o de la principal vamos a decir estructura de un nuevo templo que viene a ser la que y la entonces oiga bien esta piedra angular se ha convertido para ellos una piedra de tropiezo y una roca de escándalo como está escrito pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la Torah y para ello estaban también destinados pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido para posesión del eterno a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios no habéis recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia oiga que tremendo está poderoso cuando ya vemos el contexto de lo que estamos hablando acerca de las piedras del templo las vasijas y los requerimientos excesivos que tenía el rabinato cayeron tropezaron con esta piedra oiga y muchos mesiánicos actualmente siguen tropezando con esa piedra porque siguen esperando un tercer templo siguen esperando una gloria física cuando la gloria ya se ha depositado en vasos de barro así que amados por eso es tan importante que comprendamos por qué es que nuestro Padre Eterno nos tiene aquí predicando en línea sin un edificio porque todavía hasta ahorita también hay muchos ahí que están queriendo jalar a la gente siempre un edificio físico no olvides el reunirte porque como muchos tienen por costumbre amados es lo mismo del templo porque mi Abba tuvo que destruir ese templo y hacer un templo de piedras vivas pero es lo mismo ahora nosotros somos ese templo de piedras vivas y no importa en qué parte del mundo nos encontremos formamos ese templo hecho de piedras vivas no un templo físico que es lo que muchos hasta el día de hoy han gastado millones de dólares para construir esos hermosos templos como lo vemos ahí en Brasil o en otros lugares que han gastado mucho dinero en eso y se enfocan en algo físico cuando qué es lo más importante que quiere nuestro abacador dice la misericordia porque misericordia quiero y no sacrificio entonces eso es lo que él está esperando que nosotros tengamos seamos personas misericordiosas que guardemos los preceptos del eterno que es lo más importante y por eso dice vasos de misericordia preparados de antemano pero termino con esto amados ya para para no hacerlo tan prolongado este estudio pero termino con esta cuestión como nuestro amado Yehoshua sufrió la muerte por exponer oiga la verdadera impureza de los escribas y fariseos tales como exigir que sólo los utensilios de piedra se podía sólo por ese medio se podían purificar y o se podían mantener puras las cosas por exponer pesas falsas que usaban los sacerdotes para medir para también expuso mi amado Yeshua los abusos en el cambio de moneda en las puestos que tenían en el templo de los cambiantes de monedas y la elección de la plata tiria que ellos recibían como pago con imágenes paganas que resultaban extremadamente ofensivas para los judíos que observaban realmente la Torah y que observaban el segundo mandamiento no te harás imagen de nada pero bien tenían la imagen del César ahí en la bolsa aleluya y cuando le preguntan y verdad cómo le preguntaron a Yeshua que tuvo que decir dada César lo que es de César porque la moneda tenía su cara y esto no que el dinero sea malo amados es qué vas a hacer con el dinero en qué uso le vas a dar a ese dinero verdad y obviamente al momento de decir ok pues todos ustedes son paganos porque no usan vasijas de piedra pero yo soy K2 aunque tenga las monedas con imágenes paganas en mi saco del tesoro verdad y pues ya vimos que había una casa déjeme ver aquí aquí tengo la familia que era la familia Kitros de la familia de Kitros un una lo que era una este cómo se llama un 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 rabino y esto está en la halajá rabínica que dice nos enteramos de los pesos deshonestos de la familia Kitros en Minjá o Minjot 1321 y Pesá o Pesáim perdón 571 que dice y se encontró un peso perteneciente a Bar Kitros que es del hijo de Kitros en la casa de un sacerdote en la alta Jerusalén o sea cosa que pues se da cuenta doble partida no dejaban entrar a los otros por no tener utensilios santificados en piedra que no 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 se purificaban a la forma que ellos estaban diciendo y por el otro lado tenían sus cuestiones paganas ahí en sus tesoros pero bueno en resumen no debe de haber ninguna duda entonces de que nuestro amado Yehoshua fue arrestado por eso somos sacerdotes porque según ellos infringió sus nuevas leyes de pureza y porque se consideraba no solamente hombre sino también divino porque los judíos dice ahí la escritura en Juan 5 18 que procuraban cada vez matarlo verdad que buscaban la manera de tener una excusa para matarlo porque no solamente quebrantaba el Shabbat según ellos oiga bien según ellos entre comillas y pues que también llamó a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios entonces esta por estas situaciones fue que fue llevado al madero y obviamente pues hasta los discípulos a cada rato le venían y decían maestro te procuran apedrearte no pases por ahí te van a matar verdad y pues que decía él no se preocupen muchachos no ha llegado la hora pero la labor que venía a hacer la hizo la realizó así que posteriormente los fariseos oyeron que la multitud murmuraba acerca de él y los principales sacerdotes y fariseos enviaron oficiales para arrestarlo ahí lo puede leer usted también en Juan 7 32 fue una multitud de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos los que arrestaron a nuestro amado Yehoshua en Getsemaní si usted tenía una pregunta de quien crucificó a nuestro amado Yeshua bueno los romanos le dieron también usaron porque ellos usaban todo tipo de cruces verdad pero eso no deja de ser un madero que de lo que habla deuteronomio maldito el que es colgado de un madero pero a lo que voy es esto la maldición no fue la de él sino la nuestra la que la que él colgó de ese madero pero bueno como quiera que sea nuestro amado Yeshua le gustaba el templo le enseñaban el templo y nunca nunca negó verdad que realmente le desagradara el templo mismo sino la forma en que ya el control de estos escribas y fariseos tenían sobre la pureza normas exageradas que que hacían que la gente no pudiera entrar que los ciegos no se pudieran acercar que los gentiles estuvieran fuera del templo y todo solamente ellos solamente los ricos por eso es que nuestro amado Yeshua se la pasaba en el pórtico de Salomón y aquí allá enseñando a aquellos que amaban a Dios que amaban al Padre pero que no se les daba entrada y ahí estaba él sanando a los cojos a los mudos a los sordos a todos ahí haciendo la labor de que de lo que el Padre quería que su hijo que quien era él pues como nosotros amados que estamos en este mundo en este cuerpo para hacer solamente utensilios en las manos de nuestro abacado como lo vemos aquí en primera segunda Corintios 4 7 que dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Jehová de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desesperados derribados más no destruidos llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Mashiach Yeshua para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos o sea amados estamos mirando que todos aquellos que estaban llevando la verdad como reformadores porque cuando vas a ir a reformar algo torcido la gente no está contenta ahí estaba nuestro amado Jehová acusando a los escribas y a los fariseos hipócritas y por eso fue que ya no lo aguantaban y después de él se levantaron todos los discípulos también por ordenarse llenos del espíritu hacer lo mismo y qué pasó con él pues también pasó lo mismo como dijo nuestro amado Jehová tuvieron que dar su vida también amén lamentablemente amados hemos llegado al final de esta enseñanza espero que haya sido de edificación para todos ustedes hermana Araceli sus últimas palabras así que amados bueno todos aquellos que nos apartamos de toda contaminación y vamos a estar en contra de las reglas que no son de nuestro abacador pues entendemos que como reformadores siempre va a haber luchas y pruebas que vamos a tener hasta ahora las vamos a tener igual que Yeshua las tuvo con ellos en su tiempo actualmente estamos librando la misma lucha la misma guerra en contra de estos mismos proshim sacerdotes fariseos mesiánicos y toda esta gente que se hace del lado también de las exigencias vamos a decir ridículas y exageradas de nuestros hermanos de judá pero hasta aquí hemos llegado amados les agradecemos su sintonía les deseamos un feliz rosh jodesh para que siga con su familia gozándose juntamente muchas bendiciones am israel y leirra hasta pronto todo Amén.